Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. La Policía Fiscal y Aduanera, Polfa y la Dirección Nacional de Aduanas incautó más de 500 botellas de licor de contrabando en el municipio de Arauca. Los operativos continuarán durante la época decembrina. Por par bucanas y algunas botellas de vino. Esta fue una actividad que se realizó en la vía peatonal del barrio Porvenir y dentro de la verificación se constató que correspondía a mercancía de procedencia extranjera. En el momento de la incautación no se presentaron capturas. No, precisamente porque fue una labor que se realizó en la vía peatonal y en el momento no había nadie que se responsabilizara por la mercancía. La mercancía está valuada en más de 20 millones de pesos. La mercancía se encuentra valuada en valor aduanero en 22 millones de pesos. Al parecer este licor de contrabando iba a ser comercializado en el departamento de Arauca. Fue una labor que se llevó y está evitando que este licor vaya a destino a la venta ilegal en el comercio y nuevamente de esta manera contribuye los diferentes operativos que viene realizando la Policía Fiscal en combatir el contrabando en el departamento de Arauca. Las botellas de whisky incautadas son de procedencia de contrabando. Nosotros estamos hablando de que cuando la mercancía es aprendida por parte de la autoridad aduanera corresponde a procedencia extranjera, es licor de contrabando. La DIAN viene trabajando en coordinación con todas las autoridades del departamento de Arauca. Nosotros hemos venido trabajando en coordinación no solamente la DIAN con la POLFA, el ejército armada sino las diferentes entidades que tienen que ver con los controles en el departamento. Estamos hablando que hemos venido aprendiendo en la última semana mercancías avaluadas en 22 millones de pesos, consistente en perecederos, en artículos varios, precisamente plásticos y otro tipo de mercancías que han sido introducidas ilegalmente y han sido aprendidas por parte de la autoridad en el casco urbano del municipio de Arauca. Esta operación se logró gracias a la colaboración de la comunidad del municipio de Arauca. Varias informaciones de inteligencia, como pueden ver el resultado del operativo que se logró impacto este día del día de hoy, fue mediante fuente humana y se pudo establecer, eso fue un trabajo ya que llevamos 20 días trabajándolo y elaborándolo para poder hacer el golpe para el día de hoy. Estamos en todo el departamento para contrarrestar esta navidad segura en paz, para poder evitar el contrabando de licor. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca. Los controles están estrictos, todo porque el puente Caño Jesús, por el puente internacional con la Viana y la Polfa, están en los centros de controles, por Paso Canoas, el dique, todos los controles están haciendo y van a ser estrictos para evitar el contrabando aquí en el municipio y en el departamento. El licor incautado por parte de las autoridades será destruido en los próximos días.